Que nos caemos bien, que qué cuatitos. Hoy nos vamos a olvidar de eso y vamos a darnos con todo. Yo, yo voy a ganar. Ya lo dije, yo sé decretar muy bien y siempre que decreto, se hace. A Manuel lo conozco, pero pues lo conozco como actor y como cuate. No lo conozco aquí. Aunque debo decir que no me da mucho miedo. Y a Erika la conozco, digo, sé quién es, pero no, nunca hemos trabajado juntas, nunca he convivido con ella en ninguna grabación. Eriquita, hoy me vas a conocer.